¿Qué quieres que diga? A Georgie le va muy bien en el cole, gracias. A Georgie le va muy bien en el cole, gracias. ¿Puedes hacerlo más convincente? Inténtalo otra vez. A Georgie le va muy bien en el cole, gracias. Eso ha sido increíble. Lo has hecho genial. Estamos pensando en comprar un hámster. Estamos pensando en comprar un hámster. ¿Un hámster? Genial. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal está Georgie? Estamos bien, gracias. Me alegro. ¿Y cómo lleva la situación emocionalmente? Hoy vamos a comer espaguetis a la boloñesa. A mí eso también me anima mucho, ¿sí? A mi familia le encantan los espaguetis. No te culpo, están buenísimos. Tal vez Georgie podría contarme un poco más qué tal le va. ¿Puede hablar un momento? Hola. Hola. ¿Qué tal estás? Bien, no puedo hablar ahora, estoy ocupada. Vale, muy bien. Disfruta de la tarde. ¿Winston? Estamos bien, gracias. Vale, muy bien. Bueno, me quedo más tranquila. Gracias. 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 Gracias.